Música Música Gracias, gracias Gracias, machiri, machiri Hola Machiri, machiri Eh, parecido No, pero el primero se había tomado, ¿sabes? Están usando aquí ahora la cámara A ver, Fadi, toca freno ahora Fadi, toca freno un momento A ver, Fadi, mi copia A ver, Fadi, mi copia Ah, en la cámara de hoy ha de salir Hablando de ropa, eh Me estoy mirando grabando aquí en la cámara Tiene que estar con freno A ver, toca freno otro vez A ver, mi copia A ver, mi copia A ver, mi copia No, 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 no Que se me muestran Peque, mi copia No, 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 no No hay nada. No hay nada solo. ¿Vale? ¿Vale?